Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en Drillimi GT2. Si quieres, bueno, activar o desactivar el porcentaje de aquí, de la barra de estado, hay que acceder a la aplicación Ajustes. Después de eso, buscamos aquí la pestaña Notificaciones y barra de estado. Pulsamos luego Barra de estado. Y aquí tenemos porcentaje de batería. Si pulsamos esta opción, podemos, bueno, colocarlo dentro de la batería, al lado de la batería, o bueno, simplemente quitarlo de la barra de estado. Entonces pulsamos, por ejemplo, No mostrar, y después de eso puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!